El Consejo de Medellín aprobó el proyecto para vender las acciones que EPM tiene en UNE. Con 16 votos a favor y 5 en contra, salió adelante la iniciativa. Se espera que estos recursos se puedan invertir en el fortalecimiento digital, el turismo y la cuarta revolución industrial, entre otros proyectos en la capital antioqueña. Desde el punto de vista financiero, con todo lo que se ha explicado, no queda ninguna duda de que es una empresa que hay que salir ya. Por eso nosotros no votamos ese proyecto de acuerdo en la alcaldía de Daniel Quintero, porque se le iban a robar y va a ser de bolsillo. Son elementos muy loables, no estoy diciendo que sean malos, pero no hacen parte. Uno de ellos no le podemos hacer seguimiento, que es a la educación, porque queda en Fundación EPM, las startups son de alto riesgo.